¡One Punch! De la organización Tsukuyomi conoceremos algo de la historia de los padres, además de su aspecto físico, de Tatsumaki y Fubuki y cómo estos dos fue que permitieron que este grupo se llevara a su hija cuando era pequeña. Saludos Pokedra. Y bueno, esto que comentas sin duda alguna se me hace interesante. Hasta donde sabemos, como lo mencionas, ellos fueron los encargados de dejar a su hija en manos de la organización Tsukuyomi para que experimentaran con ella. Por lo que sí, buenos padres no deben ser. Aunque bueno, tendríamos que ver cuáles fueron las condiciones para que esto ocurriera. Tal vez puedan justificar de alguna forma que esto pasara. Tal vez los engañaron o realmente esa nunca fue su intención. Además, otra cosa que me llama la atención es el hecho de que estos padres hayan podido engendrar a dos psíquicas tan poderosas. ¿Será que realmente el poder psíquico llegue a heredarse? Y a final de cuentas, observemos que sus padres son personajes importantes de la organización Tsukuyomi de alguna forma y también tienen poderes. La verdad es que este hecho podría ser muy interesante, ya que si queremos poner un rival digno de Tatsumaki, tal vez alguno de sus padres podría ser una buena opción. Obviamente sé que esto de que el villano sea el padre es bastante cliché, pero creo que en One Punch Man cabría bastante bien. ¿Se imaginan la escena donde el líder de Tsukuyomi le diga a Tatsumaki, yo soy tu padre? Creo que sería totalmente épico. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta, que es de Snaver Linares y nos dice... Preguntas Pokedra. Número 1. ¿Cómo sería Saitama un poco más maduro en la serie? Y bueno, la verdad es que yo me imaginaría a Saitama un poco estilo All Might, es decir, un héroe que podría resolver prácticamente todos los conflictos del mundo en poco tiempo. La verdad es que con el potencial de Saitama, si este se pusiera serio en cuanto a su situación de heroísmo y no lo tomara como un hobby, creo que él podría limpiar las amenazas de las ciudades en muy poco tiempo, sería eficiencia absoluta. Además de que probablemente si Saitama se tomara las cosas un poco más en serio, ya la asociación de héroes lo reconocería y podría colaborar con él para acabar con las amenazas mucho más eficientemente. Aunque obviamente también esto le quitaría un poco el chiste a la serie, ya que Saitama podría acabar con todos los conflictos y sagas en muy poco tiempo. Así que por eso es que prefiero más a nuestro Saitama relajado, el cual a pesar de que llegó Void del vacío, una amenaza realmente increíble, decidió mejor irse a comer. Así es, ese es nuestro Saitama. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta que nos dice, ¿Quién será el portador del poder de Dios, Kubo Cósmico? ¿Será Sonic o Flash y Flash para el próximo manga? ¿O tal vez será interrumpido por Blast del manga de redibujo? Y bueno, esta es una pregunta extremadamente interesante, ya que como sabemos la trama del redibujo ha cambiado completamente con respecto a la trama original. Ya que en este caso observamos que uno de los aspectos fundamentales sobre Sonic ha cambiado totalmente, debido a que en la historia original, éste había reconocido a Flash y Flash como alguien más fuerte y parece que Void del vacío iba a aprovechar esta debilidad en Sonic para hacer que éste recibiera el poder de Dios. Aunque a final de cuentas, precisamente el hecho de que Sonic se dio cuenta que Flash y Flash había crecido mucho, fue lo que lo llevó a querer seguir peleando por sus propios medios. Pero bueno, en esta ocasión, como dije, la trama es completamente diferente, ya que se ha demostrado que Sonic y Flash y Flash se encuentran en niveles bastante similares, por lo que ahora las razones de Sonic para superar el poder de Dios serán bastante diferentes. Y bueno, si me lo preguntan a mí, yo sigo pensando que aquel que sería el portador ideal de Dios sería el mismísimo Sonic, sobre todo por su ideal de querer alcanzar a Saitama. Aunque en este caso, de acuerdo a la igualdad que se dio entre ambos ninjas, creo que cualquiera de los dos podría ser una increíble opción para recibir el poder divino. Honestamente, me encantaría que viéramos a uno de estos ninjas siendo portador de Dios. Creo que podría llegar a ser algo increíble y a mi perspectiva también esto es algo que Murata y Wan quieren hacer. Pero bueno, ya veremos. Y ahora sí pasamos con la tercera pregunta que nos dice, ¿Dónde está el capítulo 151 de la continuación del webcomic? Quiero ver qué sucede con Genos y el encuentro con Blue y Saitama. Lamento decirte que no tenemos ni la más remota idea de cuándo va a venir la continuación. El estilo de Wan para traer sus mangas es una completa locura, ya que básicamente los trae cuando se le ocurre y tantos capítulos como quiere. Realmente él no tiene un orden o una estructura para subir sus capítulos. Simplemente cuando le surge del corazón es que finalmente Wan sube capítulos. La verdad es que pierdo la cuenta desde hace cuánto que no tenemos un nuevo episodio. Pero eso sí, cuando llega uno, normalmente llegan varios detrás de él. Y ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, pasamos ahora con la tercera pregunta que es de Melvis83 y nos dice, Y bueno, esta pregunta se me hace interesante ya que honestamente no sé cuál es el rumbo que se le va a dar a King a partir de ahora. Ya que lo último que hemos visto del personaje es algo sorprendentemente interesante. Y es que a final de cuentas, él rechaza el hecho de seguir robando el crédito a Saitama y de que lo sigan considerando fuerte sin serlo. Por lo que el camino que tomó para esto es decidir hacerse fuerte por sí mismo. Por lo que lo vimos comenzar una búsqueda de poder, además de realizar un intenso entrenamiento dirigido por Saitama. Por lo que sus resultados están próximos a verse. Además, uno de los factores que más me llama la atención es que precisamente en este arco se eligió una amenaza que es el némesis de King. Es decir, los robots. Ya vimos cómo en su momento cuando a un robot se le ordenó acabar con King, éste independientemente de la presencia o el terror que pueda causar, estaba decidido a enfrentar a King sin importar que fuera destruido. Por lo que sí, el clásico motor de King no sirve contra los robots. Siendo directamente ésta la debilidad del todopoderoso King. Así que en este arco al menos parece muy poco probable que King pueda hacer algo importante a como lo ha venido haciendo normalmente. Sin duda alguna necesitaría algo de poder. Además de la ya clásica teoría de que de alguna manera se le dé a King la posibilidad de controlar a un androide o a un robot como si fuera un videojuego. Creo que sin duda alguna eso podría dotar a King de una habilidad realmente increíble. Pero bueno, estas son algunas de las soluciones que podríamos ver en un futuro. Como ya lo mencioné, para que en este arco King haga algo, yo sí apoyo la idea del androide a control remoto. Creo que podría ser una excelente idea. Porque para ver a King romper su limitador creo que todavía faltaría mucho. Aunque bueno, con la suerte de King honestamente no se sabe. Y bueno, pasando con la segunda pregunta de Melvis nos dice... ¿Y qué hay de Saitama o Garou? ¿Tendrá más participación o aparezcan al final para terminar con el villano? Saludos y gracias. Y bueno, Saitama claramente tiene su enfrentamiento épico contra Dios ya programado. Pero creo que Garou también debe tener bastante participación al final. Ya que este es de los pocos personajes que confirmadamente puede romper o rompió su limitadora. Así que sí es de los más cercanos a Saitama. Por lo que Garou sí o sí tiene que ser un personaje importante para el final de la obra. Y sin duda alguna lo veo teniendo grandes participaciones. Sobre todo con la evolución que ha tenido hacia el lado del heroísmo. Creo que sí o sí Garou tendrá muchas peleas importantes en un futuro. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Raxo Akino y nos dice... ¿Qué pasaría si el Dr. Genus pudiera clonar a Saitama? ¿Sería un digno rival para Saitama? ¿Sería un villano o sería un debilucho? Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante. Primero con el hecho de que el Dr. Genus pueda clonar a Saitama. Ya de inicio parece extremadamente difícil. Ya que obviamente a pesar de que sabemos que Genus sí tiene la capacidad de crear clones. Supongo que como ya es clásico necesitaría alguna muestra de ADN de Saitama. Y la pregunta aquí es de dónde lo sacas. Es decir, no puedes sacar la sangre de Saitama y tampoco podrías obtener un cabello. Así que honestamente quedan pocas opciones al respecto. Obviamente yo creo que debe llegar el momento en el que Saitama se ha herido por alguien. Así que me encantaría que tal vez si Saitama es herido en alguna pelea importante. Pues Genus pueda recoger su sangre de alguna forma. O tal vez también pueda obtener algo de ADN de Saitama de sus desechos. Eso también es una oportunidad. Por otro lado ya resolviendo este problema. Ahora vamos con los siguientes. Y es que de hecho Saitama como recordaremos es un ser humano común y corriente. Por lo que una de las opciones más lógicas es que si Saitama es clonado. Simplemente obtengamos un humano normal. Lo que realmente hace especial a Saitama es la ruptura del imitador. Y esa sería la clave para que un clon de Saitama fuera realmente resaltante. Que también pudiera copiarse de alguna manera esa ruptura del imitador. Pero obviamente si suponemos que el clon es perfecto. Pues tal vez si se pueda copiar a Saitama a la perfección. Ahora respondiendo si sería villano o no. Honestamente no estoy muy seguro. Ya que si se copia completamente la personalidad de Saitama. Sería difícil hacerlo villano. Además de que si tomamos en cuenta que también estás copiando su poder. Probablemente el clon de Saitama tendría una mente tan poderosa. Que sería imposible de manipular. Aunque eso sí. Algo que hay que tomar en cuenta. Es que si Saitama se encontrara con su propio clon. Creo que ahí tendría la oportunidad de tener una batalla pareja. Por lo que dudo mucho que cualquiera de los dos Saitamas desaprovechara esa oportunidad. Así que si podríamos tener una batalla de proporciones colosales. Obviamente estamos hablando de locuras en este momento. Y hablando un poco más de lógica. Honestamente no lo veo tanto escabellado hablando de Genus. Ya que sabemos que este es uno de los personajes que más ha investigado a Saitama. Además de que también ha hecho investigaciones con respecto a la ruptura del imitador. Así que de alguna manera si logra copiar o clonar a su propio Saitama. Creo que Genus sí podría lograr crear un clon perfecto del mismo. Al menos esa es mi suposición. Y sin duda alguna esta podría llegar a ser una trama muy interesante. Sobre todo para que veamos lo que Saitama es capaz de hacer si no tuviera autocontrol. Creo que podría ser algo genial. Pero bueno ahora sí pasamos con la quinta pregunta. Que es de Batmuse oficial y nos dice. Hola Pokedra saludos desde Panamá. Muchos saludos. Mi pregunta es esta. ¿Crees que Sonic velocidad del sonido algún día pueda estar a la altura de Saitama? Y bueno esto ya lo he hablado en otras ocasiones. Pero honestamente a mí sí me gustaría que en algún punto de alguna forma. Sonic pudiera enfrentarse a Saitama de manera digna. A mi parecer ha peleado incansablemente para lograr este objetivo. Además de que otro factor a analizar. Es que Sonic ha tenido un crecimiento exponencial desde el momento en que conoció a Saitama. Ya que si algo que muchos comentan. Es que el crecimiento de Sonic ha sido completamente absurdo. Ya que como recordaremos en cierto momento tuvo problemas contra el rey del mar profundo. A pesar de no tener armas. Y actualmente Sonic es capaz de enfrentarse mano a mano con Flash y Flash. Alguien que enfrentó a Platinum Sperm y Garou Monstruo. Por lo que sí en este poco tiempo parece ser que Sonic ha crecido de una manera realmente inigualable. Y a mi parecer la respuesta clara es gracias a sus enfrentamientos contra Saitama. A mi parecer este crecimiento exponencial de Sonic a pesar de que no sea al ritmo de Garou. Creo que sí es bastante sorprendente. Por lo que es posible que Sonic también sea uno de los elegidos para romper su limitador en algún momento. Así que sin duda alguna no descarto que Sonic en algún punto de la historia tenga el potencial de enfrentar a Saitama. Creo que esto podría tener algo de lógica. Pero bueno ahora sí pasamos con la sexta pregunta de Saitama por Fubuki. ¿Qué nos dice? Pokedra. ¿Crees que Flash en el pasado se haya enfrentado a miembros fuertes o hasta líderes de la organización Tsukuyomi. Cuando fue en búsqueda del cubo de dios. Y esto lo veremos más a detalle cuando lleguemos a ese arco. Tanto en el manga como en el webcomit. Saludos. Y bueno la verdad es que creo que lo que dices tiene sentido. Ya que sabemos que Flash fue el encargado de salvar a Tatsumaki. Y se supone que la organización Tsukuyomi es la que tenía capturada la misma. Por lo que tiene sentido que Flash ya enfrentó esta organización. Y se dedicó a exterminar alguna de sus bases. Así que es muy probable que Flash esté consciente de que Tsukuyomi existe. Tal vez en ese momento los altos mandos no se encontraban en el lugar. O lograron escapar antes de que Flash hiciera algo. Por lo que sí es bastante probable que cuando Tsukuyomi aparezca. Flash tenga algo que ver. O Flash ya conozca a los líderes de este grupo. Creo que sin duda alguna por el mismo nombre de Tsukuyomi. Es obvio que esta organización está relacionada con Dios. Así que bueno sin duda alguna el arco de Tsukuyomi tiene demasiado potencial. Y me muero de ganas de verlo. Pero bueno pasamos ahora con la séptima pregunta. Que es de Vicente Vivani. Y nos dice. Hola Pokedra. Pregunta. ¿Quieres que en algún momento el manga esté más adelantado que el webcomit? ¿O será que el webcomit siempre debe estar más adelantado que el manga? Saludos. Y bueno esta es una pregunta que muchos nos estábamos haciendo en cierto momento. Es decir. Debido a que como comenté antes el webcomit a veces no avanza por años. Es bastante obvio que si el manga lleva un ritmo quincenal. En algún momento el webcomit no tendrá suficiente ventaja. Y el manga podría llegar a superarlo. Pero la regla general es que no. El manga va siguiendo al webcomit. Aunque por lo que hemos visto recientemente. Ahora sí podemos casi catalogar. Que el manga y el webcomit son historias separadas. En distintos universos. A mi parecer por esta misma razón. El manga podría continuar con su propia historia. Sin necesidad de estar esperando al webcomit. Sobre todo porque también en el manga ya se están planteando cosas. Que en el webcomit ni siquiera sabíamos. Más que nada con respecto a Dios. A mi parecer el manga se está preparando mucho más. Para lo que sería el final de la historia. Al contrario del webcomit. Ya que por ejemplo en el webcomit sabemos muy poco acerca de Dios. Y Blas todavía ni aparece. Así que bueno personalmente. Yo creo que el manga sí podría rebasar al webcomit. En algún momento. Aunque también creo que Wan no va a dejar de dibujar el webcomit. A pesar de que tarde bastante tiempo. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Independientemente de todo. El manga todavía sigue bastante atrás del webcomit. Nos faltan muchísimos arcos que explorar. Además de que el manga se toma mucho más su tiempo. En analizar y presentar todos los arcos. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Y bueno ahora sí pasamos con la octava pregunta que nos dice. Saludos para Pokedra. Número 1. Si Blas es superior a Garou Cósmico. Estaría el mismo poder que Void. Y si tendrá algunas técnicas secretas para poder derrotarlo. Blas también tendrá habilidades ocultas. O alguna transformación desconocida de este personaje. Y bueno directamente el nivel de Blas todavía sigue siendo desconocido en este punto. A pesar de que ya podemos hacernos una idea. Debido a que como lo mencionas. Ya lo vimos tener una pelea con Garou Cósmico. En donde parecía que tenía cierta desventaja. Debido a su copiado. Independientemente de esto. Todavía no podemos confirmar que Blas no hubiera podido derrotar a Garou Cósmico. Ya que más adelante observamos como Blas logra desviar con su increíble capacidad. Un ataque de golpe serio entre Saitama y Garou Cósmico. Siendo este uno de los ataques más poderosos que se ha visto en el universo de One Punch Man. Y así es Blas tuvo el poder para desviarlo. Por lo que siendo de alguna. Blas todavía podría estar guardando muchas de sus técnicas. Y a mi parecer en su batalla contra Void del Vacío. Alcanzaremos a ver el máximo potencial de Blas. Al menos eso es lo que pienso. Ahora hablando de una posible transformación. Honestamente no lo veo tan claro. Aunque tal vez su traje esté ocultando algo bastante importante. Tenga algunas habilidades especiales. O lo ayude a liberar su verdadero poder. La verdad es que no lo sé. Pero se me haría bastante interesante. Y tengo mucha curiosidad con respecto a lo que Blas nos puede mostrar. Pero bueno. Ahora sí seguimos con la segunda pregunta que nos dice. En tu video pasado dijiste que los poderes y fuerza de Blas. De los golpes gravitatorios. Estaría el nivel de poder. A comparación de los golpes normales de Saitama. Y Blas podría tener algún potenciador. Como un power up. Como un crecimiento exponencial súbita. Para compararse a Saitama. Y bueno como dije antes. Blas desvió un impacto de golpes serios. Por lo que yo creo que sin problema. Blas en un principio. Si puede estar a la par de Saitama. El único problema es que como sabemos. Saitama se va adaptando. Y va creciendo de manera exponencial. Y ahí es cuando Blas. Ya no podría seguirle el ritmo. Pero a mi parecer. Al menos en un inicio. Blas si puede estar cerca del nivel de Saitama. Y como dije. Veremos cuál es su máximo poder. Pero bueno. Pasando con la tercera pregunta. Nos dice. Cuando empiece la batalla de Blas. Contra Empty Void. Empezarás con tu análisis. Y escala de poder. Para comparar el poder de Saitama. Con estos personajes. En tus videos. Así es como mencioné. Por ahora. Todavía es difícil de analizar. El nivel de poder de estos personajes. Ya que por ejemplo. Void sabemos que absorbió el poder de Garou Cósmico. Pero como ya lo mencioné antes. Lo que hacía especial a Garou Cósmico. Es su técnica de copiado. Así que supongo que Void. Tiene que tener una técnica similar. Para que también sea capaz. De enfrentar a sus adversarios. Algunos mencionan. Que tal vez Void. Pueda tener una capacidad. Al estilo de Majin Buu. Es decir. Que él pueda absorber. La energía de sus oponentes. Imagínense que a final de cuentas. Void termina absorbiendo. A Flash y Flash. Y a Sonic también. Para aumentar sus capacidades. Y enfrentar a Blast. Para ahora sí. También absorber a Blast. Y que Saitama tenga que enfrentarlo. Creo que esa habilidad. Podría ser una completa locura. Pero bueno. Ya veremos. Que es lo que sucede. Y bueno. Ahora sí pasamos. Con la última pregunta. Que nos dice. ¿Crees que en el futuro. Hay una relación amorosa. Entre Saikos y Fubuki? Pregunto esto. Porque en el web cómic. Y en mangas. Se nos han dado indicios. De un posible ship. Y bueno. La verdad es que no puedo negar. Que hay cierta atracción. Entre estas dos. Y probablemente. Se llega a desarrollar algo. Aunque también. Algo que debo comentar. Es que en el manga. Es donde siento. Que hay mucho más expresión. Con respecto a las parejas. Y esto directamente. Debe ser culpa de Murata. Aunque sabemos. Que a final de cuentas. Juan lo aprueba. Por lo que sí. Sería interesante. Ver que alguna pareja. Llega a desarrollarse. Algunos son. Team Saitama por Tatsumaki. Tal vez Tatsumaki por Genos. O por qué no. Saitama por Fubuki. Hay muchísimas opciones. Pero Saikos por Fubuki. También me parece. Algo ideal. De cualquier manera. Ya veremos. Si Juan se anima. A final de cuentas. Y ahora sí. De esta forma. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A los dioses. Orlando. Sebastián Betancur. Chris Navi. El Duzabe. Gonzalo Salazar. De Beyond the Rauti. Y Ayrton Peralta. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós.